¡Suscríbete al canal! Se dio lo que es este primer tomo para que hagamos este unboxing Lo que es esta colección son libros en tapadura Son 20 entregas, quincenal y al precio de $249,90 la primera entrega Y después de $499,90 las siguientes entregas Así que tenemos lo que es IT parte 1 en esta primera entrega Es un libro muy gordo así que tiene unas 1500 páginas si no me equivoco Pero está dividido en dos partes La parte 1 sale en esta primera entrega Y después la segunda parte va a salir en la tercera entrega de esta colección A un precio de $499,90 Así que bueno, vamos a abrir lo que es este cartón Donde está el libro Así vemos bien como viene esta edición Bueno, acá tenemos lo que es la navajita Así que vamos a abrirlo Y ahora vamos a ver bien todo Vamos a ver la calidad Vamos a hacer alguna comparación seguramente Pero primero vamos a sacarle todo lo que es el film Ahora sí Y bueno, acá tenemos lo que es el cartón con el libro Arriba dice Stephen King Las mejores obras del maestro del terror Edición de lujo a solo $249,90 El libro que ahora vamos a ver varios detalles que tiene Que están muy copados Y abajo una frase que dice Flota, todos flotan Cuando vengas aquí abajo conmigo Tú también flotarás Una de las frases de este libro A ver si está pegado Si está pegado Vamos a despegarlo del cartón Así pasamos a ver la parte de atrás Ahí está Está muy pegado Ahora sí vamos a ver la parte de atrás Rediví en esta colección las historias más aterradoras de King Personajes perversos Mundos escalofriantes Pesadillas donde todo puede suceder Y lo peor siempre está por llegar Edición coleccionista tapadura Acá vemos algunos de los títulos Tenemos cujo, misery, it Acá tenemos it parte 2 Y este creo que es el de Carrie Aunque igual ustedes deben estar viendo como que es todo negro Pero tiene el dibujo Tiene una ilustración lo que es la tapa Los monstruos son reales Y los fantasmas también son reales Viven en nuestro interior Y en ocasiones ganan SK Algunos de los títulos de la colección son Bueno como les decía tenemos it parte 2 Misery, la milla verde, la larga mancha, la zona muerta Cell, cujo, un saco de huesos, Dolores Clairvon, Wic 8, un coche perverso Joyland, la mitad oscura, el fugitivo, posesión y desesperación Bueno acá como les decía es quincenal Esto no le presten atención porque el precio ya se modificó En realidad es 4,99,90 Y la editorial también es Penguin Random House Colección en la nación Ahí tenemos lo que es el logo Y nada más esta es una cajita que viene para Para exponer lo que es el libro Muy buena la presentación Así que bueno vamos a pasar a ver lo que es la edición De este libro Vamos a abrirlo Ahí lo vamos por atrás Así que bueno vamos a abrirlo Espero no romper nada Vamos ahí despacito Y ahora si vamos a ver como está esta primera entrega Bueno acá lo tenemos Lo primero que podemos ver es que es muy suave lo que es la tapa Tiene un color mate negro Y tenemos laca sectorizada en lo que es la imagen Ahí se ve por el brillo Y tenemos acá lo que es un niño con un globo Y la sombra es lo que forma a ESO o IT Arriba vemos que dice Stephen King también con laca sectorizada IT parte 1 Sudamericana Acá vemos lo que es el lomo Muy bonito también me gusta mucho Ahí también la editorial sudamericana Y por atrás tenemos acá otro diseño También tiene laca sectorizada en algunos detalles Está muy bueno En la presente edición la novela está dividida en dos volúmenes Los mismos no coinciden con la presentación de los hechos en las recientes películas Eso nos explica que no es lo mismo que vamos a ver en la primera película Con la segunda película de lo que es el libro la primera parte con la segunda Están divididos pero no tiene que ser exactamente lo mismo Y bueno acá vemos algunas palabras de lo que es esta novela Pero bueno vamos a ver lo que es la edición Bastante gordita Muy linda la calidad de las páginas A ver vamos a ver Si está muy bien Está muy bien lo que son las páginas Ahí vemos las letras Ahí podemos ver lo que es la calidad Está muy bien Las letras tienen un tamaño muy lindo Y las páginas se ven más blancas en lo que es la cámara Pero tienen un color un poquito más amarillento Para no cansar tanto la vista En realidad en la cámara se ven bastante blancas Pero son un poquito más amarillentas lo que son las páginas Así que bueno está muy linda la edición La verdad que es una edición de coleccionista Como bien dice el cartón Y yo la recomiendo mucho Aparte lo que es el precio de esta edición Es muchísimo más barato que se la tienen que comprar En tapa blanda este libro debe estar rondando unos 900 pesos O por ahí Así que yo creo que vale mucho la pena Comprarla en esta edición Vamos a ver cuántas páginas tiene esta primera parte A ver Tenemos 700 A ver si enfoca la cámara Vamos a enfocar ahí 704 páginas Para que vean Lo que es este pedazo de libro Ahí está se me había desenfocado Para que vean lo que es este pedazo de libro Decía que es muy grande Bueno ahora vamos a compararlo por el tamaño Que muchos querían saber qué tamaño tenía Acá tenemos lo que es de una colección reciente también de Cancer Match Tenemos el psicoanalista Y ahí ven un poquito la diferencia Aunque la calidad no se compara para nada Por supuesto Ahí vemos que es un poquito más grande Pero como les digo esto es tapa blanda Esto es tapa dura Miren por ejemplo un defecto que tenía esta otra edición Ahí se enfoca un poco la cámara Vamos a verlo Acá vemos que algunas páginas sobresalían No están bien cortadas Está bien Igualmente esta edición era un poquito más barata Pero Tiene sus contras Pro y sus contras Así que bueno Esta edición es mucho más de lujo Es mucho más llamativa También visualmente A mí me gustan mucho lo que son las tapas Mucha gente no le gustan Pero a mí me gustan Y por último voy a comparar con algo Que no tiene nada que ver con libros Pero me pidieron que lo compare Para ver el tamaño Que es un cómic de Salvat Así que bueno Vamos a compararlo ahí Rápidamente Y vemos que es un poquito más chico Que Si lo quieren llevar en la mochila Para leerlo Y demás Está muy bien Lo que es Este tomo de It No tengo ningún libro de Stephen King Pero creo que es una Una buena ocasión Para poder comprar algunos Y bueno Acá tenemos Lo que es Esta primera parte de It Que La recomiendo mucho La verdad que la edición Me gusta Está muy bonita Para Para la biblioteca Así que me imagino Que los demás Van a estar igual de De bonitos Que esta primera edición Así que nuevamente Agradezco a la gente De Colecciones La Nación Ustedes decían Si les gusta o no A mí me parece Que está muy bien La veo Bastante linda La edición Y nada más Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau